Es necesario redoblar medidas de prevención para evitar el contagio de coronavirus, sobre todo en la cuarta etapa en la cual nos encontramos, dijo la doctora María Luisa Pais. Creo que ya es de conocimiento de la población en general nicaragüense de que estamos en fase 4. Es importante en estos momentos reforzar nuestras medidas de prevención, de protección, de tener conciencia y responsabilidad social. Recordemos de que esto es viral, ¿verdad? Y que todavía no hay nada científicamente comprobado que sea la cura. Sin embargo, yo hacía un llamado en mis redes sociales hace poco a que no podés ahorita estar esperando de que estornudé, pero no es coronavirus. Hay mucho temor, hay mucho pánico en la población a venir y decir, ¿sabes qué? Fui contaminado y tengo la enfermedad. ¿Por qué? Porque te señalan, te critican que no es lo correcto. Aquí nadie está exento. Coronavirus no distingue, perdón, sexo ni color político. Entonces, yo decía, al primer síntoma respiratorio, toda la población tenemos acceso a comprar un analgésico y un antiinflamatorio. Podés contrarrestar la enfermedad, aunque sea dos estornudos y vos considerés que por el cambio climático es una alergia que tenés. Podés perfectamente comenzar a tomar tu antigripal dos veces al día y tu analgésico, ya sea acetominofén, ibuprofén o diclofenac, dos veces al día por unos tres días. ¿Miraste que tus síntomas disminuyeron? Suspendo el tratamiento. Si yo veo que se agregó otros síntomas, porque recordemos que el virus se está presentando de manera atípica. ¿Qué es atípica? Todas las personas están esperando que se presente con la típica fiebre y la tos. No se está presentando solo con típica fiebre y tos. He tenido pacientes que he acudido a valorar que se les ha presentado como una diarrea. Han pasado un cuadro enteral durante unos tres días. Cinco días después comienzan solo con la tos y no hubo presencia de fiebre. A pesar que el coronavirus no ha impactado en la vida de los niños y niñas, nadie está exento ante la pandemia, dijo la doctora Pais, quien a la vez recordó que hay muchas enfermedades que se han desatado en esta temporada de invierno. Recordemos que, como les mencionaba, no hay nadie que se encuentre exento. Afortunadamente, lo que es el grupo de niños no ha sido tanto el impacto en otros países, como lo hemos visto. Sin embargo, se ha visto en recién nacidos, se ha visto en niños de tres meses, cuatro meses, tres años. Un menor grupo, pero sí se dan casos. Actualmente, escuché que la mascota se encontraba en niños hospitalizados. Yo, en lo personal, no he corroborado la información. Entonces, verdad, pero es momento de que recordemos que no solo anda ya el coronavirus. Con la entrada del invierno se nos vino el dengue. Tenemos otras enfermedades respiratorias como la influenza. Entonces, ante todas estas eventualidades, yo les recomiendo a las mamás, a los papás, cuidar a los menores, proteger a los menores, mantenerlos resguardaditos en casa, bien abrigados y con sus tiempos de comida prudente acomodados. Si miran algún síntoma respiratorio, le consulto al pediatra. Para Noticias 12, Castalia Zapata.